Ustedes dos están a uno de bien, marica Tómalo, puto En la nalga, le di Tómalo en la cabeza Le di al hija de puto Bueno, el mío fue asistencia ¡Tómalo! En la nalga, le di la puto Ah, la torreta, la torreta ¡Uh, uh, uh! Esta merita un cabellito ¡Chuene! 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 Estuvo buena con la lanza Pero creo que me va a poner el... No sé si ponerme el esquema o seguir con el ganchito ¡Chuene! 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 ¡No! ¡Antes! ¡Antes! ¡Aguanté solo allá! ¡Chuene! Ya se me olvidé que tengo el gancho ¡Qué huevada! Ya le maté al... ¡Ahí va! ¡Jajaja! ¡En el aire, pendiente! ¡Uy! ¡Qué huevada! ¡No! ¡Me mató el de arriba! ¡Qué h... ¡Burísima! 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 Me faltaron 200 de baño con explosión ¡Burísima! ¡Burísima! ¡Suscríbete al canal! ¡Burísima! ¡Burísima! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué te jodido! ¡Hasta la revue! ¡Qué te jodido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero lo suyo! ¡Qué te jodido! ¡Eso, carajo! ¡Suscríbete! ¡Nada sí! ¡Bien! ¡Me saco de la plataforma este con el este! ¡Me quedo tocadísimo! ¡Eso! ¡Se me da malito! ¡No! ¡El pesado! ¡Me calla el pesado! ¡Eso está! ¡Yo le dije lo que te dios! ¡Eso no es un sniper! ¡Es una pistola, pinche pendeja! ¡Eso revió! ¡Te han tocado! ¡Eso! ¡Uy, acá arriba! ¡Eso es un sniper! ¡Otra! ¡Otra! ¡Te atrás mío! ¿O no? Puta, pero si es que no puse el resto no hace nada. Es que el pesado con la lanza hace mucho daño aérea. Claro, eso sí. Ya, pero ganamos... Al menos al final hicieron a los pendejas. Gracias a nuestros sponsors y a nuestros espectadores de casa. ¡Toma en el aire, hijo de puta! ¿Quién me mató? La maldita del perro me mató. ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Quita, puto! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Esto le aturde! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me metí un balazo y me mató de tan cerquita con el sniper! ¡Pero las veas! ¡A los divas, pendejo! ¡Ya! ¡Está tocado! ¡El de arriba está tocado! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto eso! ¡Muerto! ¡Eso solo sosténgalo un segundito! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me tocó ponerme en el sniper, si no! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Eso nos están reventando! ¡Carajo! ¡Hijo! ¡Ya con la escopeta ya se! ¡Ya hice algo!